¿Qué ocurre si juntamos dos compases? El primero de 4 cuartos y el segundo de 6 octavos. Obtenemos esto. El pulso es intermitente. El primer compás es de 4 cuartos. El segundo es de 6 octavos. El tercero es de 4 cuartos, etc. etc. Mezclamos los dos compases. Este es un compás mixto. Es la mezcla de dos o más compases. El compás de amalgama es un poco similar a un compás mixto, pero la mezcla es más intensa. En lugar de mezclarlos poniéndolos lado a lado, la mezcla ahora es la unión de los dos compases. Un compás de amalgama es la suma de dos o más compases. Generalmente tienen el mismo denominador para que sea más simple e intuitivo para el intérprete. Por ejemplo, sumamos los compases de 3 cuartos y 4 cuartos. Ambos tienen el mismo denominador. El primer compás es un 3 cuartos más 4 cuartos. El segundo compás es un 3 cuartos más 4 cuartos, etc. Comúnmente un compás de amalgama se representa o se debería de representar así. La parte de 3 cuartos tendrá la acentuación de 3 cuartos y la de 4 cuartos tendrá la acentuación de 4 cuartos. Sumamos esas dos acentuaciones y obtenemos las acentuaciones de un compás de 3 más 4 sobre 4. Podríamos pensar que esto es un compás irregular. Al fin y al cabo es prácticamente lo mismo. En mi opinión la acentuación es diferente. Pero sí, muchos son los libros de teoría que afirman que el compás de amalgama de 3 más 4 sobre 4 es lo mismo que un compás de 7 cuartos. Un compás de amalgama es también un compás irregular, al menos de cierto modo. ¿Cuál es la desventaja de un compás irregular? Que el compás de 7 cuartos tiene múltiples acentuaciones, pero el compás de 3 cuartos sobre 4 solo tiene una. Con todo esto, concluimos la ruta de los múltiples compases que existen. Aún hay más y hay mucho más que ver, mucho que descubrir, pero todo eso y es digno de otro video. ¿Acaso se pueden imaginar un compás de 7 octavos unido a un compás de 4 cuartos? ¿Cómo se tocaría? Yo vería eso en una patritura y tendría miedo.